Jugadores, creo que me dijo Cristian, que lograron medio bajar del camión para que hablaran ahí, para contentar a la gente, le dicen a la gente de prensa que vaya, para qué le hacen perder el tiempo a la prensa, para que vean dos, tres jugadores que no quieren ni siquiera contestar y se enojan a la primera, lo que les preguntan, tache ahí para los jugadores de la América y para el Departamento de Prensa de la América, si es porque los jugadores no se dejan, pues hay que obligarlos, ni modo, hay que obligar a los futbolistas, insisto, creo que debería ser como ocurre en la NFL, en la NBA, en la NHL y como ocurre en las grandes ligas de fútbol a nivel mundial, los futbolistas tendrán que estar obligados a hablar, pero bueno, aquí se presume mucho de que la Liga MX es una liga de alto nivel, cosas como esa demuestra que la Liga MX está lejos de ser una de alto nivel.